El camino para andar No es el mismo que vi La barata se vuelve a dar El tiempo que se fue Es el eco de tu voz En un gesto te borré Y en mis sueños volvió El deseo de aquella vez El tiempo que se fue Es el eco de tu voz Ya no sé más qué hacer Si despierto aquí Ya no sé más qué hacer Si despierto Si despierto Hoy no quiero repetir Las palabras de ayer Te quedaron Te quedaron sin escribir El tiempo que se fue Es el eco de tu voz Ya no sé más qué hacer Ya no sé más qué hacer Si despierto Si despierto Ya no sé más qué hacer Ya no sé más qué hacer Ya no sé más qué hacer Lo que se fue Mejor Gracias.